Un Agua Quirén Re Menor Es un paisaje sencillo De los campos de mi Cuba Donde el cielo es más azul Allí donde nace el sol Y la gente es cariñosa Donde el cinzonte se posa Para cantarle a su amor Allí donde yo te vi Junto a aquellos altos cuines Cantaban los tomeguines Un mensaje para ti Un Agua Quirén Re Menor Para cantarla contigo Y que sea feliz conmigo En el campo de mi amor Aguera Un Agua Quirén Re Menor 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 Un Agua Quirén Re only Allí donde yo te vi, junto a aquellos altos huines Cantaban los domeguines un mensaje para ti Una guajira en remenor, para bailarla contigo Y que seas feliz conmigo en el campo de mi amor Guajira Una guajira en remenor, para bailarla contigo, sí señor Una guajira sublime en remenor, una sublime guajira como una flor Una guajira sublime en remenor, no llegues tarde a la cita por favor Una guajira sublime en remenor, mi guajirita está hecha con amor Una guajira sublime en remenor, en los campos de mi tierra hay un lindo verdor Una guajira sublime en remenor, oye la gente de Cuba tiene sabor Una guajira sublime en remenor, oh Cuba hermosa su lindo color Una guajira sublime en remenor, el mango que viene ahora es un dolor Guajira en remenor, una sublime guajira, guajira en remenor, bailala, bailala por favor Guajira en remenor, guajira en remenor 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 Guajira en remenor